El paso de Michael en costas quintanarroenses dejó cancelaciones de un vuelo Miami Cozumel y de los cruceros Carnival Freedom y Carnival Valor, que estaban programados para atracar en la también llamada Isla de las Golondrinas. Los servicios náuticos se mantuvieron sin actividad, sumando cuatro días consecutivos de suspensión por mal tiempo y pérdidas que suman 1.2 millones de dólares, según el líder de los asociados náuticos de Quintana Roo, Iván Ferrat Mancera, hasta mediodía del lunes, también con la restricción total a embarcaciones menores. El gobernador Carlos Joaquín anunció que el paso de Michael no generó mayores afectaciones al Estado, ya que su trayectoria se orientó más hacia el este, con dirección al canal de Yucatán, muy a pesar de que aproximadamente se intensificó para convertirse en huracán categoría 1.